como tu sabes tío de verdad, hoy he jugado hoy de verdad ayer casi me saco la nuclear en mucho equipo pero hoy de verdad eso tía, eso tía no te pasa los días que no te sale nada y yo que no aparte de la conexión que va un poco mal a veces misión en marcha de noche va un poco mal la conexión a partir de las tantas de la madrugada es cuando empieza a ir bien y luego por la tarde cuando mucha gente no te creas que va bien es ya susto o muerte listo ya me he puesto la listo te lo he dejado, vale ya lo he visto mía, me he conmocionado otra vez resisto me tengo que poner aquí tío no, tengo mas que tirarme conmocionador así de todo eso disparo efectual efectuado el largo y cargado rápido es que no tengo a nadie conmigo tío no puedo estar solo ahí amenaza detectada jua uve de seguro son malos son malos bueno son amenaza eliminada son malos tío yo les dejo las chapas si mata a alguno desfazgo no, tu harto te dejo el chapa uuuu se puede es mas es mas recargo que grande chas yo mira nota tío que me mata me gusta no, no, no de ti bueno te lo furtigo a hincharnos mas aún ahí hay uno tío y luego que nos podemos pegar una jartada no fiéis de esto donde sean malos no fiéis chavales baja confirmada vale 4 y se va, se pide a joss esperemos que no se vaya la partida esto es que es lo que siempre suele pasar lo que joda es que pierdes tiempo tío eso no debería ser así tío si si por eso esta por eso esta la play 4 hoy en día que no hay esos fallos por lo visto joder se quedan 3 tío 2 4 o que si bueno por eso lo de los chavales que se unan hay una rachita chavales bueno se unen pero se unen 3 hards pablo tiene la play 4 no? si la tengo o no? armado en movimiento lo que era si la tiene el no? no no la tengo pablo uav en camino pablo 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 no, madre mía la que me he salvado chavales, llevo racha de 15 eh, madre mía la que me he salvado chavales, llevo 15, infuriosa, venga chaval, la que les he liado hermano, vente para acá, esta es para mí, vale tenéis UVSA perfecto, es un en dos, esperemos que no sean tres hards como antes que se han ido, menos mal, vale, vamos chavales, a ver si me sale la nuke o algo, estaría guay, sin life, molaría, vale, se ha ido uno, queda uno, dejádmele chavales, bueno nada, venga, matadlo, lo que hay, se unen eh, se unen 3 hards, yo me quitan la chapa tío, vale, 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 tenéis VSA chavales, VSA, espera si me dejáis la chapa esa que hay ahí, veinte chavales llevo, vale, arriba, guiados a la vista, observado, vale, no, 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 vale, no, 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 es que si no tengo VSA tío, ah, vale, vale, listo, no problem, no problem, yo no me lo voy a jugar mucho, porque llevo racha ya, de 21 a 22, no me apetece jugármelo, está confirmada, vale, vale, no puedo matar tío, esa conexión, pobre crónica ahí con esa conexión, guarrísima, vale, toca uno ahí, tiene un guay, me ha aparecido uno en la espalda, fijad si me te cargo, vale, vale, veintiséis, llevo veintiséis de rachas, morí con el arma, me voy, madre mía, chavales, no tenéis, explosivos a punto, VSA, vale, eso lo debería, estoy todo nervioso, vale, Buf, casi me la lían, buena, estoy en la nuclear, eh, ahora es el momento que la suelo cagar, vamos a esperarnos aquí campeando, vale, chavales, me han dejado con una puta mierda de PEM, jodido, una, me queda una hermano, no, dos, una, una, ahora sí que una, matalo, matalo, vale, ahora tengo la nuclear, chavales, en live, vámonos, Manolo, y toma VSA, para seguir la hinchada, es el exquisito, para sacarme esta nuque, vamos a seguir aquí la rachita, chavales, tres minutos de partida, vamos a gozarla, hermano, y se han unido treihars y todo, eh, dos veces, luego el pavo ese, que estaba con inserción, que se la puso, también me, guau, un regalo, vamos, un PAC de regalo, vale, madre mía, que maravilla partida, así de a gusto, y me matan, vale, pues nada, nos hicimos una nuque, por lo menos no podemos seguir la racha mucho, es que tengo el mando, tío, no, no sé si es el joystick o algo, que se me va hacia arriba, ¿sabes?, la mira, entonces se me da un por culo que no veas, me encanta, que partida más buena me ha salido, vale, yo espero que se me escuche hablar y todo, tío, no, 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 no Venga, yo no mato, venga, matad vosotros, chavales, venga. No pillad más, tío. Mira, aquí, 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 chavales, respawn este. Mira, ahí le tienes con la escopeta. No, tío, joder. Me cago en el giri, tío. Es lo que hay, chavales, a veces... Cago en la puta. Bueno, por lo menos yo me hice una nuke, chavales, os lo le digo. Mato vosotros, chavales. Es que no, es que... A ver, es que... Tampoco hay que tener un máster en canal de YouTube para saber que... ...que pilla la... eso, ojo. Está claro en el... ¡RECARGA! ¿A cuánto te has quedado, tío? Yo... me he quedado... Pablo, esta la podrías colgar, tío. Sí, pero si está subida, está grabada ya en live, chavales. Así que nada, espero que os guste, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Tres veces, dos veces.